para hacer un análisis a fondo acerca de la gestión que se viene llevando adelante en el municipio de Bransen. Para hablar de este tema, me acompaña Daniel Capelletti, Intendente de Bransen, y me acompaña el Secretario de Salud y Desarrollo Social del municipio, el doctor Pablo Costela. Intendente, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, los agradecidos somos nosotros siempre en este tipo de invitaciones. Bueno, Intendente, me gustaría que haga una evaluación acerca de esta gestión que viene llevando adelante, especialmente en materia de salud, de seguridad y de educación, que son los temas que más preocupan a la gente. Sí, en realidad para nuestra gestión de gobierno las tres cosas están atadas una a la otra y hemos tomado como eje o como columna vertebral de la gestión de gobierno la salud, por sobre todas las cosas. A partir de la salud desarrollamos la seguridad, desarrollamos la educación y desarrollamos la obra pública. O sea que toda la obra pública que hacemos en Bransen tiene un sentido de conectividad y de accesibilidad. O sea, lo va a explicar muy bien Pablo, pero tenemos 11 centros de atención, 11 CAPS que atienden la atención primaria de la salud distribuidos en el distrito, que hacen que en definitiva toda la obra pública que hacemos esté orientada a eso. Y la seguridad junto con la educación también. O sea, porque nosotros creemos fervientemente en que una ciudad sana, una ciudad educada, apunta a una mejor calidad de vida y fundamentalmente generamos vínculos sociales y recuperamos de algún modo aquel tejido social que se había perdido por lo menos hasta cuando yo llegué al gobierno. Por supuesto, y genera una cultura sanitaria también en la gente. Doctor, ¿cómo va la puesta en marcha del primer nivel de atención? Bueno, desde el inicio de la gestión y aprovechando la decisión del Ejecutivo de tomar a la salud como la prioridad, nosotros lo que hicimos fue un reordenamiento en todo el sistema, con lo cual nos permitió, por supuesto, incrementar en un 32, 33% la oferta en salud. No solo incrementamos el número de profesionales afectados al primer nivel de atención, sino también que en muchos de estos centros, de estos CAPS, estos centros de atención primaria, hemos duplicado el tiempo de atención. O sea, salitas que estaban abiertas de 8 a 14, hoy están abiertas hasta las 20 horas. Hacemos mucho, pero mucho, mucho hincapié, sin descuidar, por supuesto, el segundo nivel que es el hospital, pero nuestro modelo de gestión es terminar con ese modelo médico hegemónico donde hay que dejar de lado que la figura del médico es lo más importante en el sistema de salud. Nosotros pensamos todo lo contrario. Al contrario, arrancamos con un promotor de salud, con una enfermera bien capacitada y, por supuesto, con profesionales médicos en el primer nivel. Bueno, en el primer nivel de atención, el promotor de salud es muy importante porque le aclaramos a la audiencia que el promotor de salud es aquel que está cerca del vecino, que es el que se acerca a los barrios carenciados, vigila las libretas sanitarias a ver si están las vacunaciones, hace control hasta de desratización dentro de lo que es la zona y le da toda la apoyatura que desde la Secretaría de Salud y también desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires les da los elementos para poder intervenir. Exactamente. Nosotros, además del equipo que teníamos comunitario, tenemos el programa que baja de Nación, por supuesto, el programa de equipos comunitarios, donde realmente llegamos, estamos en terreno trabajando. O sea, antes se pensaba la salud desde el hospital, nosotros pensamos la salud desde la comunidad, como creemos y estamos convencidos y nos está dando tan buenos resultados. O sea, nosotros de tener tasas o coberturas vacunales de un 50% llegamos hoy a un 86%. O sea... Sí, un aumento muy importante. Además, esta idea de los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud, tiene que ver con descongestionar el alto nivel de atención que se da en el único hospital municipal, que es el Francisco Caram, un excelente hospital, pero que quizás se derivan casos de mayor complejidad, ¿no es así? Esa es la idea y así tiene que ser y así tiene que estar organizado el sistema de salud. No es posible sostener un segundo nivel dando atención a patologías de baja complejidad. O sea, necesitarías un recurso y un despliegue de personal que es insostenible. Ya la puesta en valor de este primer nivel de atención, como lo ha decidido el señor Intendente, a nosotros hoy nos está costando, nos está costando mensualmente, tenemos un déficit cercano a los 6 millones de pesos que lo está costeando todo el Ejecutivo, porque en realidad es como un premio castigo que tenemos con el tema de la coparticipación. A nosotros, a todos, nos coparticipan de acuerdo a la cantidad de pacientes que tenemos internados. Y nosotros si hay algo que no queremos es justamente tener pacientes internados. Nosotros queremos llegar con los 17 talleres que estamos desarrollando a la comunidad justamente para hacer prevención, promoción, protección, lactancia, vacunación, alimentación saludable, salud bucal, violencia de género, salud sexual y reproductiva. Nosotros estamos con todos y cada uno de estos talleres trabajando en la comunidad. Ayer me tocó ir a San Borombón porque faltó el pediatra. Bueno, nos tocó a nosotros ir a hacer ProSan, es un programa de salud en las escuelas donde va un pediatra, nosotros sumamos con la autorización del señor Intendente un recurso humano más que fue un fonoaudiólogo, le hacemos también toda la evaluación del lenguaje auditivo, va una nutricionista, va un odontólogo, va un promotor de salud, va una enfermera vacunadora. La verdad que esta experiencia es lo que nos permite a nosotros llegar a tener tasas, por ejemplo, vacunales tan importantes, o sea, coberturas vacunales. Creo que es la manera que es el camino, estamos convencidos y es lo que estamos ya planificando para el año 2018, seguir y mejorar con lo que venimos haciendo. Un excelente programa el ProSan, realmente. Una de las problemáticas que se da en varias de las intendencias, en distintas de las regiones sanitarias, ustedes pertenecen a la región sanitaria 11 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, es la problemática de la cobertura de los médicos de guardia, especialmente en pediatría y en paramédico clínico. ¿Cómo están tratando este tema? No es el problema nuestro. No, actualmente no es el problema nuestro, sí, bueno, nos encontramos con... que estaba cubierta solo en tres días a la semana, hoy, y con el esfuerzo que te contaba que está haciendo el Ejecutivo, hoy tenemos dos pediatras de guardia todos los días, tenemos tres médicos clínicos de guardia, tenemos ginecólogos, tenemos parteras, tenemos la terapia que nos obliga a tener un bioquímico también de guardia, un radiólogo, o sea, en ese sentido, Branson, hoy nosotros estamos muy bien, a tal punto que ahora tenemos otro inconveniente, que es en realidad, por ejemplo, los fines de semana, estamos resolviendo la situación de salud de las localidades vecinas, o sea, que por ahí están con estos inconvenientes, o sea, hemos llegado a tener un 35% de consulta de otro distrito, o sea, un fin de semana en la guardia, por ejemplo, de pediatría. Entonces, la verdad que estamos bien, estamos muy bien, en todo sentido, no solo que las tenemos cubiertas con profesionales que la mayoría viajan de acá de La Plata, por supuesto, sino que también sus honorarios estamos por encima de los de la zona, entonces, la verdad que creo que también eso es un poco lo que ha determinado que tengamos todas las guardias cubiertas, y no solo con uno, sino con dos pediatras o con tres médicos clínicos todos los días de la semana. Bueno, realmente... Es decisión política, o sea, es una decisión política de tener un sistema de salud municipal muy fuerte. Esa decisión política, obviamente, como muy bien decía Pablo, nos está costando muchísimo, porque nos está costando desde el punto de vista que hoy lo estamos financiando desde rentas generales, pero estamos queriendo instalar una discusión muy fuerte en la provincia de Buenos Aires respecto al modo de coparticipación. No es viable ni razonable que se coparticipe por la cama, que se tiene que coparticipar por un sistema de salud cuando hay menos personas enfermas. O sea, cuando a la salud se la atiende desde el ser humano, desde la persona, desde el origen, nosotros trabajamos muchísimo, él tiene las dos secretarías, la de salud y la de desarrollo social, en consecuencia trabajamos mucho con el paciente desde el origen, desde la vivienda, del mejoramiento del lugar en el que vive, por eso te hablo de accesibilidad en todos los casos cuando hacemos una obra pública, pero también trabajamos mejorando los sanitarios, los pisos, la vivienda, porque alguien que se lo interna desde ese lugar o que tiene una problemática, si vuelve a ese lugar es imposible que se recupere. Nosotros estamos convencidos de esto y esto es ideológico, tiene una fuerte definición ideológica nuestra, que obviamente la comparte la gobernadora, lo hemos estado charlando con la gobernadora, lo comparte, lo he hablado con el Ministro de Educación, lo comparte, me falta hablarlo con el flamante Ministro de Salud de la provincia que no hemos tenido todavía oportunidad de juntarnos, lo habíamos estado charlando mucho con Zulma Ortiz en anterior oportunidad y ella también lo compartía. Lo concreto es que nosotros estamos perdiendo coparticipación, en dos años perdimos coparticipación porque no estamos dispuestos a mentir las estadísticas, no estamos dispuestos a falsificar absolutamente nada y estamos dispuestos así a que en algún momento nos escuchen y se revierta esta cuestión y se premie en definitiva a las buenas políticas sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que es ni más ni menos que lo que quiere la gobernadora. Exactamente, seguramente van a llegar a muy buen puerto, es una excelente gestión, realmente te felicito Daniel y como Intendente y Pablo porque hemos estado conversando con los vecinos de Bransen y la próxima vez los vamos a estar visitando allá. Con mucho gusto. Vamos a estar haciendo la recorrida tanto por los centros de atención primaria de la salud como en el hospital y bueno, conversar con la gente que es el termómetro real de lo que está sucediendo ahora de cara a las elecciones de octubre, los felicitamos realmente por su gestión. Muchísimas gracias por habernos visitado. Muchas gracias. Gracias a vos.